Cuenta una leyenda maya que los dioses crearon todas las cosas en la tierra y al hacerlo, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra se les encomendó un trabajo. Cuando terminaron, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Entonces tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Entonces soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. La flecha ahora tenía vida. Los dioses habían creado al Tsununum, es decir, al colibrí. Tan frágil y ligero el colibrí que podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un suelo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol y reflejaban todos sus colores. Los hombres entonces trataron de atrapar a esa ave para adornarse con sus plumas. Al ver esto, los dioses se enojaron y dijeron, si alguien osa atrapar a algún colibrí, morirá. Por eso es que nadie ha visto a un colibrí en una jaula, ni en la mano de ningún hombre. Y es que el colibrí lleva siempre los pensamientos de los hombres. Así por siglos se ha respetado el deseo de los dioses, cuya huella forma parte del otro mundo que es posible.